Hola, buen día. Bueno, damos inicio a este segundo día de jornada. Hemos tenido una jornada que empezó así con mucho entusiasmo, muy interesante. La mesa que nos toca hoy se llama La sexualidad no seas de la rata. Un modo de estar, de pensar cómo estar a la altura de la época implica que también pasemos por la pregunta de cómo se trata la sexualidad en la escuela hoy, cómo se responde, siendo que es un tema muy vigente y que empuja. Y bueno, tenemos como invitados a dos analistas que trabajan en la Escuela Superior de Comercio del Carlos Pellegrini y Paula Gusni, que trabaja en la escuela, en el primer bachillerato popular trans Mochacelis, así como Quimey Ramos. Ahora voy a pasar a presentarlos y bueno, vamos a comenzar cada uno con lo que trajo para transmitir hoy. Diego Coppo, psicoanalista, jefe del equipo de psicólogos de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, de la UBA. Es integrante del staff de la revista La Ciudad Analítica, de la Escuela Orientación Lacañana. Es autor del libro Lacan Marx, una introducción al Seminario 17 de Letra Viva. Gabriel Genadenik, psicólogo de la UBA, psicoanalista, es miembro del Departamento de Orientación al estudiante del colegio Carlos Pellegrini. Está también en el staff de la revista Ciudad Analítica de la Escuela Orientación Lacañana. Y bueno, tiene amplia experiencia hospitalaria y acaba de graduarse de la maestría de la UNSAM. Paula Usni, miembro de la Escuela Orientación Lacañana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es coordinadora del equipo de orientación psicológica del bachillerato trans Mochazelis. Es integrante del Observatorio de Género y Biopolítica de la FAPOL. Supervisora de concurrentes, residentes en hospitales y en espacios de atención. Forma parte del equipo docente del Seminario Diurno de la EOL, Transexualidad, Transgénero, Biopolítica. Y ha practicado el psicoanálisis en el Centro de Salud Mental Nº 1, donde también dictó cursos de grado y posgrado. Iquimei Ramos, activista travesti, docente y secretaria académica en el bachillerato popular Trans Mochazelis. Es columnista ocasional de Suplemento Soy de Página 12 y parte de la Red Nacional de Docentes Trans, Travestis y No Binarias. Bueno, le damos la palabra a Diego. Bueno, buenos días. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a la cátedra de la profesora Sotelo. Para mí es una alegría estar acá, en nuestra facultad, y en particular en este ambiente, porque a veces vamos a distintos lugares a contar qué es lo que hacemos, y creo que recién entré y ya me encontré con una persona que me dijo que la hija iba al Pellegrini, así que quizás si pregunto acá quién fue al Pellegrini, capaz que alguien me dice. Así que bueno. Mi idea era contarles un poco, bueno, el Pellegrini es un poco conocido, darles algunos aspectos que me interesa transmitirles, de qué es el Pellegrini para nosotros, qué es nuestro equipo de trabajo, y después hablar un poquito de esto de la sexualidad, que decías, bueno, cómo entra la sexualidad en la escuela. Yo diría más bien, por lo menos para nosotros, cómo vivimos la sexualidad en la escuela, porque en el Pelle, por lo menos, o creo que en las escuelas secundarias, la sexualidad se vive, porque uno está en el medio ahí de todo ese despertar sexual, bueno, ya entramos directamente en tema, es una edad donde nosotros siempre señalamos, señalamos, se producen la mayor cantidad de cambios físicos, psíquicos, en el menor tiempo en la vida. Entonces, es prácticamente una revolución de todo tipo. Bueno, así que tiene esa particularidad. Bueno, el Pellegrini es como una ciudad, son 2.400 alumnos, todos tienen su papá y su mamá en general, así que son 5.000 personas, acá tenemos a uno, pero... 400 docentes, 200 no docentes, son una... digamos, el Pellegrini es una referencia histórica, juega un papel en la cultura singular, es una escuela preuniversitaria como el Buenos Aires, eso hace que en el mundo simbólico tenga un lugar diferente. Así que, bueno, digamos, es una institución muy representativa en la ciudad, inclusive en el país. Lo que pasa en el Pelle sale en la tele, para nosotros es ya costumbre habitual cada tanto entrar a la escuela a trabajar y pasamos entre cámaras de televisión y chicos de 15 años que hablan por la tele. Bueno, a eso, bueno, nos acostumbramos por la experiencia, los años casi que trabajamos ahí. Bueno, y en lo que a nosotros respecta, hay un equipo de psicólogos, somos 10 personas, no es habitual, hay psicólogos trabajando en escuelas, digamos, en todo el país, pero, esta es una escuela que se llama experimental, las escuelas preuniversitarias, que son de esta universidad, son experimentales, eso, por estatuto, les permite hacer experiencias que después, eventualmente, se puedan trasladar al resto del sistema educativo. Nosotros no sabemos si somos 10 psicólogos porque es una escuela experimental o por alguna contingencia de la vida, pero hoy estamos y esperamos a ir estando porque, bueno, es un trabajo permanecer y desarrollar ahí un proyecto. Tenemos un proyecto de orientación psicoanalítica, escrito, está en la página de la escuela, lo pueden ver, desde el año 2012, tomó claramente esa orientación, compitió con otro proyecto que tenía una orientación más psicopedagógica, la historia de los psicólogos en las escuelas, que empieza más o menos en 1950, o sea, no es algo nuevo, pero apareció más ligado a lo que quizás escuchamos como gabinete psicopedagógico, bueno, en el pelerín se llama Departamento de Orientación al Estudiante, y, como les decía, tiene este programa, es un programa de trabajo que está orientado por conceptos psicoanalíticos. El primer concepto que lo orienta es el síntoma. Posteriormente, el inconsciente, los grupos o las masas, nosotros conocemos psicología de las masas, pero también Lacan trabajó con la palabra grupos en sus escritos dedicados al estudio de las estructuras de masa libidinales. Transferencia, muy importante, nosotros creo que en el pelerín desarrollamos una gran gimnasia con la transferencia negativa, porque los jóvenes cuestionan al mundo adulto, nosotros ya somos adultos, somos parte de lo que para ellos es el mundo docente, adulto, no saben de antemano todo esto que les conté hasta recién, del psicoanálisis, todo esto, no está en su vida, lógicamente. Y parte de nuestro trabajo es cómo crear transferencia positiva para atender los síntomas que se producen. Y eso tiene que tener una estrategia, una orientación. No se hace solo, es más, hay un paso previo que es cómo salir de la ignorancia. La transferencia negativa ya es un progreso. Queremos ser interlocutores para que nos digan cosas feas, aunque sea, pero primero que nos reconozcan. El primer paso lo logramos bastante. El segundo es más difícil, pero lo vamos logrando y la verdad que es muy divertido en ese sentido porque a uno también lo... esa flexibilidad subjetiva o psíquica que decía Freud de los adolescentes, que se va perdiendo con el paso de los años en la vida de una persona, por eso hay que analizarse siempre, para mantenerse fresco. pero es una edad donde las identificaciones se relajan, se caen, de ahí también la liberación y un poco la ampliación del panorama en cuanto a la orientación subjetiva por ese recambio de identificaciones y nosotros estamos ahí en ese momento. entonces, bueno, digamos, vamos yendo un poco a cómo el tema del feminismo o la lucha por los derechos de las mujeres se cruza en nuestro trabajo en el Pellegrini, los efectos que tiene y vamos un poquito a un paso previo que es la lucha en general, no por los derechos de la mujer. El Pellegrini tiene una larga tradición de luchas. La juventud en general, si uno hace una historia del siglo XX, la va a ver luchando, la va a encontrar siempre cuestionando el orden vigente, porque es lógico, nos vamos constituyendo subjetivamente en determinado orden pero no nacemos ya ordenados y de repente puede ser que en el orden con el que nos encontramos no nos venga bien y entonces tiene esa gran potencia cuestionadora, crítica. Bueno, en el Pellegrini eso se ve muy, muy permanentemente. Bueno, les podría dar algunos ejemplos pero no importa para abreviar. Una cosa que también les quería decir es, por ejemplo, nosotros recibimos demandas directas de los chicos, a veces los profesores nos proponen ver a determinado chico que le pasa algo y de los 2.500 alumnos que tiene la escuela nosotros recibimos una demanda por estas distintas vías que es más o menos del 10%, o sea, 250 alumnos por año esa curva es ascendente en la medida que generamos más transferencia la demanda es mayor pero también nos obligó un poco a romper el esquema de, por ejemplo, cuando teníamos una formación más hospitalaria donde los pacientes vienen al hospital ya a pedir algo sobre la base de un padecimiento. Hay una frontera que divide claramente o sea, lo que es ir a pedir a un hospital, ir a pedir a un consultorio, ir a pedir cualquier cosa a cualquier lado. Acá los pedidos a veces son de interpósita persona por ejemplo un docente que dice que un joven pida el joven no tiene por qué pedir entonces ya empezamos medio torcido. Entonces en determinado momento nosotros trabajamos mucho con gente de afuera gente que viene a invitamos a analistas han venido a supervisar a dar charlas hablamos mucho con otros discursos porque estamos en un colegio donde hay 12 o 13 materias lengua, matemática lo que sea le tenemos que explicar a la gente que es un síntoma estamos obligados a que nos entiendan por lo tanto tenemos que traducir eso nos hace como todo terreno vos que sos matemático bien el síntoma de la matemática y le pedimos también que un poco se esfuerce en captar nuestro idioma y de esa formación sintomática quizás nos entendemos o nos desentendemos pero creamos algo y podemos trabajar entonces le decía el 90% de la población del Pellegrini no llega por una demanda directa pero nosotros tenemos que apuntar a eso y hacemos lo que se llama como un psicoanálisis con esta orientación del síntoma pero lo que nosotros le pusimos un nombre provisorio que es a gran escala no podemos explicar a la gente de AUNA qué es lo que hacemos entonces por ejemplo tomando estos ingredientes que les dije de la juventud de las características generales de la juventud y en particular de Pellegrini que lucha y para luchar se organiza tiene un centro de estudiantes el centro de estudiantes del Pellegrini por ejemplo para que tengan una idea la presidenta del centro de estudiantes del Pellegrini hace dos años de repente ahora está en una lista de las próximas elecciones quiero decir ¿no? esto que les decía de la representatividad de la institución tienen un presidente una secretaria general 18 miembros de la comisión directiva un delegado por cada división son 75 divisiones son 75 delegados nosotros dialogamos o sea como verán muy tranquilamente pero tenemos ese diálogo y por ejemplo del año pasado a partir de los escraches y ya lo veníamos proponiendo de antes no solo de los escraches sino atendiendo a ese 90% que nos interesa que nos conozcan que conozcan lo que es el psicoanálisis que conozcan lo que es un síntoma para que si lo tienen puedan pedir ayuda armamos una mesa de trabajo entre el centro de estudiantes y nuestro equipo después incluimos a las autoridades ustedes ven que nosotros estamos también en una posición sintomática estamos entre las autoridades y los estudiantes y las familias y la televisión o sea porque a veces dicen che te pide pasar o esto termina en la televisión así que tenemos que atender todos esos frentes bien esa mesa de trabajo empezó a funcionar el año pasado con un criterio de coparticipación entre estudiantes y nosotros psicólogos con formación analítica la idea era detectar temas de interés de interés en común entre ellos y nosotros y programar y planificar actividades conjuntas entre ambos bueno el primer resultado fue que el año pasado hicimos las primeras jornadas de educación sexual y género el premio también tiene una ventaja que invitamos gente y todo el mundo quiere venir entonces se llenó el velerín y de gente especialista de todo tipo bueno suspensión de clases los talleres fueron todos 70 talleres simultáneos coordinados por un estudiante y un docente ahora el jueves que viene hacemos la segunda jornada así que después le vamos a pasar los chicos se anotan es tipo tiquete se anotan previamente sacaban las localidades o sea hay mucha demanda eso es lo que nosotros queríamos hay mucha demanda dice no hay más localidad tenés que ir a otro taller así que bueno eso va a pasar el jueves que viene por segunda vez va a venir Dora Barranco Día de Mafía una mesa de diputadas que están defendiendo la aprobación del derecho al aborto etcétera bueno los escraches porque me quedan 5 ya no tengo tiempo ah bueno 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 ok los escraches nosotros por ejemplo cuestionamos el término escrache aunque ya se instaló de hecho yo recién dije escrache pero a su vez lo cuestionamos porque queremos marcar esa diferencia entre lo que fueron los escraches como se conoció el tema la práctica del escrache el nombre del escrache y lo que pasa entre los adolescentes lo que está pasando entre los adolescentes tenemos la idea de que está bajando lentamente el pico fue el año pasado produjo bastante daño produce mucho daño subjetivo entonces por ejemplo en esta jornada del jueves que viene por suerte por un ejemplo por ejemplo Diana Mafía le preguntamos Diana de que querés venir a hablar el jueves cual es el tema hablemos de escrache puso Dora Barranco también quiero hablar del escrache hace poco Rita Segato fue a una escuela que se llama El Taller una escuela secundaria habló del del escrache está el video en Youtube Rodita Segato los chicos la cuestionaron dijeron nosotros queremos crachar porque el varón no sé qué y ella explicó todo el patriarcado qué sé yo bueno terminó como después que ocurrió uno dice bueno un poco lógicamente Rodita Segato se tuvo que defender herramientas no le faltan así que estuvo divertido pero quiero decir empezó una lentamente un cuestionamiento a este método nosotros en nuestro departamento dialogamos con la gente que fue escrachada varones mayormente que fueron escrachados hay dos excepciones varones que denunciaron a chicas y también hablamos con las chicas que defienden el escrache bueno esa mesa de trabajo que yo les comenté donde se habla también de eso pretende elaborar y cuestionar interrogar esas prácticas y llevarlas a otro terreno me acordé hoy a la mañana que uno de los tratamientos que propone Freud como dirección de la cura para los síntomas de las múltiples ocasiones en las que Freud habla de cómo qué hacer con los síntomas nada más y nada menos que el centro de la labor entre comillas terapéutica es llevar el conflicto a otro terreno no sé si se acuerdan en algún lado dice un conflicto que es inconsciente con la labor analítica se lo lleva a la conciencia y no es que el conflicto se fue pero lo podés abordar de otra manera no es que el conflicto te lleva sino que vos te encontrás con el conflicto y podés deliberar algo así para en función eventualmente decidir poder elegir bueno un poco lo que lo que hacemos me parece que también sirve para eso esa deliberación permanente trata de llevar los conflictos que son en general a veces muy actuados la función digamos del acting en la adolescencia también es interesante por el lugar que tiene y por las consecuencias que tiene y tratamos de llevarlo a otro terreno hablando de terreno hay otra definición que da Freud acerca del síntoma que incluye el terreno que la lucha por el terreno dice el síntoma le gana terreno al yo no perdón sí el síntoma le va ganando terreno al yo cuando Freud todavía tenía la idea del yo que era que el yo tenía que recuperar terreno al síntoma pero era esta cosa de que el síntoma es una fuerza que domina con la que hay que un poco luchar así que por eso decía que nuestra posición es bastante sintomática intermedia de compromiso bien estamos en el medio de los escraches están los encuentros sexuales ese es el tema nosotros del lacanismo tenemos la famosa frase no hay relación sexual no se la decimos a los chicos porque nos tienen que entender pero la tenemos en nuestro saber ¿cómo se dice? en algún lugarcito y sabemos que hay un desajuste en el encuentro sexual después viene la pregunta ¿por qué hay que decir no hay relación sexual? porque si hay que decir mirar la relación sexual es porque en algún lado se cree que está afirmada la relación sexual ahí hay mucho para investigar por ejemplo la historia dice que la religión y vean que estamos en el tema de la lucha por los derechos de la mujer por el obstáculo que hace la religión al avance de los derechos de la mujer o las iglesias ¿no? después vemos la religión pero la religión con la idea de que la sexualidad estaba unida a la reproducción lo que se llamaba el instinto genésico y que estaba justificado el encuentro sexual solo para reproducir tal vez fortaleció mucho esa idea afirmativa de que hay relación sexual ese es un ángulo sería el ángulo histórico entonces viene Lacan y dice la relación sexual no existe dice este está loco Lacan ¿qué está diciendo? bueno nosotros un poco cuando en los casos porque después tenemos la perspectiva así como les dije a gran escala después tenemos la perspectiva clínica clínica a fondo en la escuela cuando tenemos un caso sea singular o de un encuentro por ejemplo citamos a los dos chicos la familia de los dos una familia acusa a la otra los amigos de uno que están contra los amigos del otro y se va ampliando pero siempre en una perspectiva clínica llegamos llegamos el conflicto a otro terreno y lo dejamos ahí planteado en ese otro lugar más favorable para la resolución ese es el objetivo tratamos muchos síntomas problemas de alimentación consumo actis intentos de suicidio suicidio la adolescencia no sé si saben en la adolescencia la segunda causa de muerte es el suicidio el primero es accidente de tránsito el segundo es suicidio está en aumento si siguen las estadísticas UNICEF por internet permanentemente siguen esta variable así que bueno en particular ahora le dejo la palabra a Gabriel parte de esos síntomas o algunos de esos síntomas son los que tienen que ver por ejemplo con toda la actualidad los pedidos de cambio de nombre bueno por ejemplo ese así que le doy el paso bueno muchas gracias bueno bueno buenos días bueno yo también quiero agradecer la invitación de la catedra de Inés Sotero estas jornadas y bueno después de la introducción que hizo Diego me permite a mí digamos ir un poco más a la cuestión clínica ¿no? en realidad cuando recibí la invitación para hablar en estas jornadas en que el psicoanálisis dialoga con los feminismos en plural y en particular en esta mesa ¿no? que se trata de la sexualidad en la escuela o cómo responde de la escuela como otro a estas cuestiones de la sexualidad o bueno como dijo Diego cómo se vive todo esto cómo se vive en la escuela bueno claramente lo primero que me apareció son imágenes de los movimientos ¿no? por la lucha de los movimientos de mujeres y de la comunidad LGBTI LGBTI más bueno hay distintas formas de nombrar este colectivo en el que los jóvenes como también dijo Diego ¿no? que son en general motor de las luchas tienen una participación muy notable de hecho en general las fotos que aparecen en los diarios últimamente de las marchas de las distintas marchas aparecen reconocemos alumnos del colegio digamos ¿no? en esas marchas y entonces pensando un poco en qué cuestión traer de las diferentes menciones que planteó Diego bueno claramente uno en el tema de los scratches y el otro es un fenómeno también creciente que es el pedido de cambio de nombre en el marco de la ley de identidad de género del año 2012 que de ahí a esta parte hemos tenido por año varios pedidos de cambio y hay un tratamiento que nosotros le damos a eso y que además nos plantea preguntas respecto de cómo intervenimos en estas cuestiones y cómo nuestros conceptos acompañan o no los acontecimientos los fenómenos de la época de la cual claramente el colegio es una caja de resonancia importante por todo lo que también mencionó Diego con lo cual bueno si bien sería excesivo caracterizar la época lo que sí podemos decir es que actualmente hay vemos que hay como un relevamiento una crisis del paradigma sexual basado en el par hombre-mujer lo que es todo un acontecimiento en especial si se tiene en cuenta que nuestra cultura medida en miles de años y con la religión ahí también como piedra fundamental se sostiene en este binarismo bueno creo que lo que está aconteciendo es una muestra más de lo que en su momento profetizó Lacan como la caída del padre lo cual este cambio de paradigma sexual por supuesto pone en cuestión las teorías sexuales y en particular hay un cuestionamiento a las teorías sexuales del psicoanálisis desde los estudiosos y los teóricos de la perspectiva de género por ejemplo menciona Robert Conner un sociólogo en la organización social de la masculinidad que el problema de la teoría psicoanalítica es que es androcéntrica y esencialista bueno la verdad que eso obliga a responder ¿no? digo me parece que claramente hay creo yo ¿no? un error epistemológico en esa crítica más allá de que es cierto que las teorías que Freud elaboró muchas tienen más de 100 años y fueron planteadas en un contexto social muy diferente y tiene sesgos como si también hay conceptos que han envejecido bien hay otros que tal vez haya que revisar y además esta es una práctica fundamental del psicoanálisis ¿no? revisar los conceptos es algo que hizo Freud durante la elaboración de su teoría y que luego continuó Lacan entre otros psicoanalistas ¿no? pero creo que las reformulaciones que hace Lacan son muy importantes para entender nuestra época pero bueno la cuestión es que la crítica de Powell digo que tiene un error epistemológico que es confundir el falocentrismo presente en la teoría sexual freudiana con la idea de un androcentrismo y por qué no es androcéntrica bueno básicamente porque no se lee en las teorías de Freud que haya una primacía del hombre sobre la mujer o que la sexualidad femenina sea un subrogado de la sexualidad masculina y tampoco es esencialista porque Freud no cree que haya hombres que son hombres y mujeres que son mujeres sino que de hecho toma la hipótesis de bisexualidad de Fliess donde la cuestión de lo masculino y lo femenino aparecen como rasgos ¿no? de todos modos bueno igualmente ¿no? la hipótesis de la bisexualidad tiene una lógica binaria que nos complica para entender algunos de los fenómenos de esta época y ahí me parece que las reformulaciones que hace Lacan en particular con la invención del objeto A plantea una superación de esto porque él en el lugar de la bisexualidad Lacan plantea la nulisexualidad del objeto de la relación de objeto es decir no hay este un digamos no hay el objeto no tiene en un sentido último no tiene ni sexo no tiene tampoco un objeto propio de satisfacción instintivo esto ya lo sabemos desde Freud bueno y de hecho digamos el objeto puede estar alojado en el otro o puede ser un objeto en sí mismo es decir puede ser un zapato ¿no? el fetichismo es un ejemplo de la nulisexualidad en algún sentido extremo lo que quiere decir de alguna manera también con esto Lacan es que el goce no hay un goce normal sino que el goce en última instancia siempre es un poco queer ¿no? un poco raro siempre es difícil de pensar como algo normalizable y lo que esto también nos permite ubicar con precisión es algo muy importante que es que no hay relación tomando la fórmula de Lacan que tanto nos sirve entre la elección de género entre la adopción de la identificación a un género y la orientación sexual no hay relación puede ir por carriles separados ¿no? hombres heterosexuales hombres homosexuales mujeres trans digamos es decir hay múltiples opciones que no coinciden una con otra no hay relación lo que también nos dice esto es que la identificación un género tampoco puede nombrar el singular modo de goce de cada uno bien entonces ¿de qué se trata la cuestión de género? en principio uno podría ubicarla como que es del orden de la nominación ¿no? de cómo un sujeto se representa un significante que representa al sujeto para otro significante o más bien para el otro y para sí mismo ¿no? en el caso de a partir de la ley de identidad de género esa representación puede estar relacionada con cómo se auto percibe independientemente de su cuerpo biológico es decir que el sujeto puede inscribir su cuerpo sexuado se inscribe su cuerpo sexuado en el otro según cómo se auto perciba lo que es claramente del orden como decimos de la identificación bien entonces el tema anunciado que traía clínico es como esto se juega en la escuela sobre todo a partir de los pedidos de cambio de nombre el fenómeno no transgénero como decía puso en crisis este binarismo sexual que organiza el imaginario sexual social de los sexos y además da cuenta de un agotamiento del modelo heteronormativo no no parece ser la heteronormatividad la manera de ordenar las identidades sexuales el significante trans es en este sentido un nombre que representa a otro modo de identificación que excede en el par hombre-mujer como organizador de la diferencia sexual y al existir una ley que hace lugar a la posibilidad de cambiar de identidad si bien no termina esto con el binarismo dominante instala de hecho un nuevo orden de género que supone modificaciones en el lazo social ¿no? de lo que seguramente nos van a contar luego acá las compañeras bueno entonces digo además de esta cuestión es que la idea trans instala la idea de un tercer sexo también ¿no? que tampoco es algo que sea nuevo porque revisando un poco la idea de un tercer sexo existe en distintas culturas hace muchos años digamos desde la antigüedad es decir un sexo que podría ser a veces algunos llaman como sexo neutro o lo que también podemos llamar tomando Bauman como sexo líquido ¿no? hay algunas por ejemplo recuerdo el testimonio del cantante Sam Smith que en algún lado decía un día me levanto y me siento mujer otro día me levanto y me siento hombre ¿no? y bueno y también existen otras modalidades como decía que no se identifican ni con uno ni con otro bien entonces yendo al caso quiero compartir una viñeta actual en este caso se trata del pasaje de una alumna de su nombre femenino a adoptar un nombre y una identidad masculina es decir no representa específicamente esto que les decía del tercer género el género líquido y bueno y con la ley que no se enmarca hay una política esto nos marca claramente la cancha que es hacer ¿no? obrar los medios y el debido proceso para que se efectivice ese cambio de nombre al ser adolescente y ser menor acá también esto incluye a los padres pero la ley aclara creo que en el artículo 5 que incluso si los padres no estuvieran de acuerdo se pueden arbitrar los medios para que el adolescente pueda obtener su identidad su nueva identidad pero bueno por supuesto que hay que hacer lugar a esto y bueno hay que generar un espacio para que advenga ese nuevo nombre que de alguna manera es por un lado un nacimiento y por otro lado hay un duelo hay una pérdida y esto es muy claro por lo menos no sé cómo serán otros casos pero en el caso de este alumno o sea alumno hoy alumno decía que claramente que el nombre anterior es un dead name decía un nombre muerto no es un nombre que desaparece sino es un nombre que acompaña como un nombre muerto ¿voy bien? ¿cuánto me queda? bueno ya termino este bien y esto mismo digamos no solo es un duelo para este el alumno sino que también implica hacer lugar para lo que significa para los demás este cambio cosa que por ejemplo en la entrevista el padre del alumno lo planteó claramente diciendo yo necesito tiempo para despedir a María vamos a ponerle y recibir a Juan y creo que Juan también necesita eso pero bueno esto es el desenlace en realidad ¿cómo arranca esto? como dijo Diego nosotros tenemos que hacer llegar hacer oferta para que haya demanda entonces siempre a principio de año los psicólogos nos presentamos en las divisiones comentamos algunas cosas dejamos nuestros horarios bueno al pasar por su división más tarde se acerca directamente la oficina del departamento de orientación buscándome diciendo que tenía un tema personal que necesitaba hablar y me cuenta que bueno que desde hace un tiempo relativamente corto está en un proceso muy profundo de cambio y que llegó a la conclusión de que quiere cambiarse quiere empezar el proceso para cambiar su identidad de género todo primero lo planteó en la escuela porque cuál es el tema en realidad vino a pedir ayuda porque sentía que por un lado los padres se resistían un poco a esto que fue un poco nuevo para los padres y que la psicóloga a la que estaba yendo también notaba como cierta resistencia como cierta cosa de no estoy tan segura y entonces le pareció que al escuchar que había un psicólogo vio que era un lugar donde la podíamos ayudar además de que por supuesto el colegio o la escuela es un espacio público entonces tiene digamos cierta relevancia poder asumir una identidad en un espacio público bueno con lo cual lo que hicimos fue había una urgencia creo que también eso era un poco la cuestión de la psicóloga que decía paremos vamos de a poco pero había una cierta urgencia que había que alojar pero a pesar de eso aceptó en ese momento María hacer un tiempo un tiempo para comprender ¿no? un tiempo que tampoco fue demasiado en realidad necesitamos tiempo para tener unas entrevistas con el alumno en el medio de todo esto lo que lo que lo que encontró como solución para que dejaran de llamarla María es tomar el nombre el apodo que le daban sus compañeros de cosplay saben lo que es el cosplay ¿no? es asumir digamos la identidad de un personaje a partir de una de una vestimenta un personaje de ficción que era un nombre ¿no? que unisex digamos le decían le digo yo acá Dippy pero que esto no lo conformaba porque igual se seguían refiriendo a su persona con el pronombre femenino entonces había una necesidad de hacer efectivo el cambio para que se dirijan a él en pronombre masculino con el pronombre masculino bueno como les digo hubieron entrevistas con el alumno con la familia armamos todo el espacio con el tutor el cuerpo docente las autoridades para efectivizar este cambio que se llevó adelante un mes un mes todavía el trámite del DNI eso está todavía en trámite pero era importante claro bueno pero por lo menos en la escuela se produjo el acto ¿no? de nacimiento de Juan entramos a la división brevemente donde con el psicólogo el tutor hicimos armamos una escena donde simplemente él hizo este anuncio dijo de ahora en más quiero que se me traten con el me llamen por el nombre Juan y sobre todo que se dirijan a mí con el pronombre masculino no hubieron comentarios los alumnos escucharon y hubo un aplauso espontáneo así se dio eso fue el acto este bueno todo es muy reciente todavía estamos viendo efectos creo que la urgencia lo que importante es que esa urgencia subjetiva que transmitía en ese momento María ahora Juan se calmó y bueno aparecieron sigue sigue viniendo a ver al psicólogo y sobre todo también lo que se pudo ordenar es la cuestión de su tratamiento por fuera que finalmente después de este impas se dio cuenta que la psicóloga de María podía ser el psicólogo de Juan porque además bueno los problemas de María Juan los tiene no se solucionaron con el cambio de nombre así que bueno en eso estamos y un poco esto es lo que quería transmitirles muchas gracias bueno gracias ahora pasamos al trabajo de Paula Usni bueno buenos días a todos agradezco en principio a Inés Sotero por haberme invitado y convocado a este espacio es un gusto para mí también estar en la facultad de psicología en esta sede por lo menos no he estado hace muchos años voy a intentar transmitir creo que es un desafío difícil pero intentaré hacerlo esa intersección que sucede entre lo que es el psicoanálisis lo que uno entiende como la posición del psicoanálisis un espacio que para mí es maravilloso que es el bachillerato trans mochazelis y los discursos de la época los modos en que los cuerpos se van transformando en la época los modos en que los nombres van proliferando cada vez más en la época en esa intersección me parece que estamos y me parece que es un desafío poder bueno intentar esbozar de qué modo posicionarnos en esa en esa especie de ensalada que se arma le puse título a lo que voy a transmitir hoy la dignidad de lo único voy a empezar con un epígrafe que es un breve extracto de Susy Shock de un poema que se llama yo monstruo mío del poemario transpirado dice yo reivindico ser un monstruo un monstruo de mi deseo mi bella monstruosidad mi ejercicio de inventora punto uno la sexualidad y la rata evocando un poco la sexualidad no se hace la rata nada más acorde para hablar de la sexualidad que la rata se escabulle inquieta se esconde insiste siempre procás a contrapelo de las mejores formas y de los más efectivos plaguicidas retorna molesta forma parte del tejido de cualquier civilización amiga de los restos y las alcantarillas se entrevera por cualquier hendidura se prolifera se reproduce a borbotones no cesa perturba el sujeto tiene su rata la época tiene su rata siempre la tuvo aunque cambie de forma el sujeto tiene esa rata y la lleva consigo la noción de goce introducida por la can no es más que eso aquello que se escabulle perturba y se resiste a los infinitos modos de ser nombrado estamos efectivamente creo que a todos les ha resonado en una época donde los nombres los modos de nombrarse proliferan al infinito y los cuerpos efectivamente se sublevan mutan se transforman se reinventan si el hombre y la mujer en tantos significantes prestos a la identificación no son más que semblantes lo real es el goce y si el síntoma es una vía para localizarlo hay invenciones que funcionan también como otro modo de hacerlo con la época y la subjetividad que atraviesa a cada quien y dirime también los contornos de lo posible es entonces en este punto que es fundamental preguntarnos efectivamente cómo pensar el psicoanálisis frente a estos nuevos y no tan nuevos porque hay que decir que hay modos de hacer con el cuerpo que no son nuevos con estos nuevos y no tan nuevos como decía modos de vestir y de llevar un cuerpo empiezo un poco con esta línea creo que llevar un cuerpo y voy a voy a atravesar esta posición en toda la en toda la charla llevar un cuerpo no va de suyo para nadie y cada uno en ese punto tendrá que armar su solución y su invención es un desafío también cómo pensar cómo pensar y cómo situarse para prestarse a ser partener en la transferencia justamente frente a la irrupción de un goce que siempre es parasitario y muchas veces lo que sí nos encontramos es que se encuentra deslocalizado segundo punto entonces una ley un lugar y una experiencia esto sí voy a por ahí charlarlo un poco más ustedes saben que la ley de identidad de género fue sancionada en el año 2012 y fue en el año 2011 que se inauguró la escuela travesti trans Mochacelis un año antes de la sanción de la ley la sanción de la ley hay que decirlo de la ley de identidad de género no puede ser pensada por lo menos es lo que me parece no puede ser pensada sin situar la historia una historia de mucha violencia respecto a las identidades no hegemónicas y no es sin eso que se ha debatido y se ha sancionado la ley con la que nos encontramos hoy no es sin esa historia y hay que pensarla con esa historia en el psicoanálisis y nos encontramos sin embargo y esto es una paradoja que incluye cualquier ley ese desafío de cómo instalar un cada quien en singular frente al para todos de la ley en ese borde nos movemos siempre y en ese punto se trata de instalar un intervalo que se posibilite situar que no para todos aquello que irrumpe se trata de lo mismo ni para todos los variados modos de solución tanto los que propone la ley como cualquier otro no tienen las mismas implicancias ni tendrá las mismas consecuencias habrá que estar advertidos entonces tanto del empuje homogenizante que muchas veces a eso es proclive la ley como también hay que estar advertidos del ideal universal no se trata de ideales el psicoanálisis se posiciona desde ahí el desafío entonces era alojar justamente un deseo singular estableciendo una distinción respecto al discurso social institucional y parental como les decía la mocha empieza a funcionar en el año 2011 les cuento un poco brevemente de cómo es que yo estoy ahí que es una pregunta yo empecé en realidad a armar un equipo cuando empecé a ver estas cuestiones que empezaban a aparecer mucho más evidentes socialmente empecé a armar un equipo en el hospital donde yo estaba en aquel momento en el centro 1 dirigido a la población LGTBI fue toda una cuestión ponerle un nombre al equipo diversidad de género si le ponía género a los psicoanalistas se me venían alumnos si no le ponía género no se entendía que estaba bien en fin estamos todo el tiempo en ese borde finalmente le puse equipo de diversidad de género y creo que hay que empezar a situar que hay que darse a entender no hay que perder la brújula del psicoanálisis pero hay que dar a entender lo que hacemos si no es un discurso sordo para todos abrí ese equipo de atención y se acercó gente de la mocha en ese momento a conocernos a ver quiénes éramos y nos empezaron a derivar alumnos de este bachillerato es un bachillerato para adultos que funciona el turno tarde y empezamos a trabajar con los alumnos que traían yo en un determinado momento por cuestiones políticas decidí irme al hospital y en ese momento estaba estaba a cargo de la cuestión de la secretaria académica Vida Morant y me ofrece un poco instalarnos ahí armar una especie de equipo de orientación la verdad que teníamos muy buena relación con ella y teníamos criterios en común no sé quién fue más inconsciente si ella o yo pero efectivamente empezó ese proyecto y todavía estoy ahí Vida no está en este momento en la mocha pero seguimos trabajando con este equipo que fue variando salvo yo el resto del equipo fue variando fue un desafío siempre difícil a ver hemos cambiado modos de atención los alumnos son los que vienen a consultarnos hemos puesto desde horarios hasta que hemos hecho demanda espontánea vamos variando un poco de acuerdo a cómo lo que vamos pensando es cómo insertarnos de la mejor manera en este momento trabajamos un poco a demanda espontánea y también el trabajo es conjunto con un equipo de asistentes sociales y mucho con el director este año no coincidimos con Quimey pero el año pasado trabajábamos en el mismo horario y también con el equipo de orientación pedagógica hay varias instancias con las cuales trabajamos y nos van derivando algunas consultas me interesa entonces hacer alguna breve puntuación de algunas de las consultas sobre todo para situar de qué modo el psicoanálisis puede pensar las intervenciones y cómo efectivamente cómo pensar la transferencia voy a hacer una breve puntuación que no a ver no son solamente consultas de la mocha y de otros espacios también pero para que se den alguna idea un poco de qué tipo de consultas se pueden llegar a recibir y cómo las pensamos por lo menos desde el psicoanálisis que practicamos en ocasiones se presentan por ejemplo inquietudes respecto al modo de hacer entrar una identidad propia que no encaja de la manera justa en espacios compartidos con otros o dentro de modos de nombrarse más genéricos es decir muchas veces aparecen lo voy a decir claramente para que se entienda pero hubo una consulta muy puntual donde una una chica trans a ver si lo digo bien una una chica trans estaba que le gustaba un chico trans entonces todo el temor eso fue por ejemplo una sola consulta digo las consultas pueden ser sostenidas en el tiempo puede ser una intervención de una consulta y todo el temor era cómo iba a querer el otro tener o alguna satisfacción en el encuentro sexual y tenía miedo la única intervención que se que se situó ahí fue casi una pregunta de cómo ella podía prever de qué modo lo voy a decir en términos analíticos pero de qué modo iba a querer gozar el otro digamos cómo eso podía podía preverse en ese punto esa intervención sola la alivió muchísimo porque se le abrió un campo que no no lo tenía presente y esa es una intervención muy desde la posición analítica porque lo que abre es que nadie puede decir de cómo sucede el encuentro entre los sexos y que eso siempre pervé un malentendido y más bien de lo que se trata de cómo hacer con eso desde la orientación del psicoanálisis efectivamente sabemos que no es posible anticiparse al modo en que cada uno goza y que el encuentro entre los sexos es siempre proclive al malentendido introducir estas variables puede facilitar o abrir nuevas vías para el encuentro como así también situar con las marcas de la historia de cada quien aquellos significantes de los que poder asirse de un modo más consistente también nos hemos encontrado con vacilaciones respecto a la hormonización o a las intervenciones en el cuerpo en cada caso se hace necesario situar la lógica subjetiva bajo la cual se abre la pregunta para cada quien a veces se puede hacer uso de la ley en muchos esto es interesante porque en muchos casos por ejemplo operativizando el cambio de DNI algo de lo que ustedes traerán también eso por sí mismo produce un gran alivio y a veces no es necesario continuar con por ejemplo operaciones en el cuerpo o tocar el cuerpo que a veces muchas veces es irreversible y no sabemos tampoco qué consecuencias subjetivas pueden tener en ese punto lo quiero aclarar son intervenciones muy distintas a otros campos en los que a veces consultan travestis trans que han consultado otros espacios donde inmediatamente hay un empuje porque yo he tenido consultas que han venido así donde inmediatamente lo que reciben es una orientación casi como un paso tras paso para todos ah bueno ahora te cambiaste el DNI entonces después viene la hormonización y después viene la operación de resignación genital en ese punto el psicoanálisis tiene una posición absolutamente distinta y me parece que por lo que yo he escuchado a ver recupera una singularidad esencial y me parece en ese punto que dignifica la unicidad de cada quien porque si no efectivamente es casi como una especie de es a ver es introducir a un sujeto en una maquinaria que es para todos igual y eso es cualquier cosa menos escuchar a un sujeto entonces decía a veces el cambio de DNI propicia eso en otros casos se puede acompañar la construcción de una imagen especular como modo de arreglarse de arreglárselas con ese cuerpo y darle un borde otras veces se tratará de acompañar un proceso que localice una molestia en el lugar de una perturbación generalizada esto es muy interesante como muchas veces con el trabajo analítico sujetos que vienen con una perturbación generalizada del cuerpo donde todo el cuerpo le es insoportable llevar un cuerpo en general le es insoportable el trabajo analítico muchas veces lo que propicia es que esa perturbación generalizada pueda localizarse en una pequeña molestia de una parte había un caso lo habíamos trabajado en un seminario esto no es un caso del Moncha pero donde un sujeto que venía con una perturbación generalizada finalmente en lo que el resto que queda de molestia es algo de lo que se le puede ver como algo de simil barba en fin pero es una pequeña molestia en relación a una perturbación generalizada del cuerpo y eso fue un efecto de un acotamiento en las sesiones analíticas otras veces efectivamente se trata de acompañar procesos como los de hormonización o operaciones de resignación genital digo no se trata tampoco de asintotar eso hacia bordes que pueden llevar al sujeto a lo peor hemos recibido hemos conversado por ejemplo con gente que ha trabajado en Málaga en equipos de transexualidad ahí tienen la ley pero la ley de identidad de género o sea para operarse tienen que presentar el diagnóstico de diforia de género entonces lo que nos decían es que efectivamente en ese tiempo de conseguir el diagnóstico había algunos que tenían una deriva distinta y finalmente decían no operarse y había otros que terminaban en un suicidio entonces digo en ese punto se trata escuchar el caso por caso y cuando hay ocasiones en que hay que acompañar eso y que eso se pueda efectivizar de la mejor manera recibimos también consultas luego de la operación de resignación genital en algunos casos esta resulta apaciguadora respecto a la imagen del cuerpo aunque por ejemplo pueden aparecer dificultades de cómo llevar ahora ese nuevo cuerpo no va de suyo en otros casos el cuerpo muchas veces resulta absolutamente insoportable luego de la operación de resignación genital y también digo se trata de acompañar en esos casos de qué modo hacer con ese nuevo cuerpo no sólo hacer con el nuevo cuerpo sino cómo vérselas con nuevos modos de satisfacción yo he recibido por ejemplo casos que han querido por ejemplo garantizarse la sensibilidad genital antes de la operación hablan con el cirujano de qué van a seguir teniendo eso no sé qué cirujano puede garantizar eso pero efectivamente con lo que vienen después es con que no tienen sensibilidad o que la sensibilidad ha cambiado en fin imagínense son perturbaciones muy complejas y empezar a situar ahí a sostener en el sostenerse en la transferencia haciéndose soporte de un tiempo de el tiempo de comprender que decían por acá pero también haciéndose soporte en estos casos de un tiempo de inventar digo de un tiempo de inventar nuevos modos nuevos recursos y nuevas formas con esos nuevos cuerpos bien dos minutos casos voy a ser breve los casos que vienen muy localizados a partir de determinados significantes que lo único que hacen es obturar el encuentro con el otro por ejemplo adolescentes que se nombran como bisexuales yo soy bisexual lo pueden decir y eso para ellos quieren decir no me gusta ni los hombres ni las mujeres lo mismo sucede con muchos aquellos que se nombran como agendro digo quedan absolutamente en una posición inhibitoria respecto al encuentro con el otro sexo entonces en estos casos se trata de consistir estos significantes para dar lugar en todo caso a los síntomas y perturbaciones propias del encuentro con el otro voy a ser breve en la conclusión para concluir lo que no esbocea hasta ahora una orientación esta vez haré una referencia necesaria a lo que no hay posiciones que sostienen que los transexuales no hablan de otra cosa que del sufrimiento respecto a su apariencia sexual decir que no hablan de otra cosa es verdaderamente confirmar que jamás se los ha escuchado estos cuerpos trans nos enseñan respecto a la esencia misma de la relación del sujeto con su cuerpo presentan muchas veces soluciones maravillosas respecto a cómo hacer con un cuerpo en discordia nunca podría ser de otro modo si se tiene un cuerpo los variados modos de presentación ya son soluciones pueden vacilar en ocasiones como en todos pero no son un problema per se hablan del amor del desencuentro hablan de la estigmatización de las dificultades en muchos casos de hacerse un lugar con esa monstruosa solución como la llama Susy Shock hablan de la noche de las golpizas del destierro en busca de nuevos lugares que puedan acoger sus cuerpos de un modo más amigable hablan de los hijos y las dificultades de entablar lazos con nuevas identidades hablan de la dignidad de mostrar y echarnos en cara su valentía de caminar bajo la luz del día con sus estridencias sus brillos necesarios y sus tacos aguja número 42 hablan siempre de la dificultad de la sociedad humana para convivir alojar y soportar eso que la alteridad del otro conlleva lo más insoportable de la alteridad propia el propio exilio del sí mismo de todo eso hablan y nos enseñan y tendremos mucho para aprender si sabemos escuchar el psicoanálisis no es más que eso muchas gracias bueno Kimei buena qué temprano que se levantan les psicólogues yo tuve muy poquito tiempo lamentablemente de repensar esta participación no quiero hacer chorra pero por eso la voy a citar y les voy a comentar que les voy a compartir un texto de Marlene Guayar activista travesti que para mí hoy en día es crucial bueno en nuestro movimiento esta es una intervención bueno después le digo de qué año le dice lo siguiente de adolescente a menudo y de manera cíclica consideraba que determinada cuestión era manejable para mí y en una suerte de omnipotencia me largaba a vivir la experiencia pensando que luego me sacudiría y podría quitarme las pulgas de encima la primera vez fue con el cigarro que lo comencé a fumar porque un chico en la plaza me pedía uno siempre para acercarse a mí y yo nunca tenía la idea era darle el cigarrillo que debía tener no para él sino porque yo fumaba y proporcionar la oportunidad para que me seduzca luego una vez de novia dejar de fumar aprendí a fumar y no vié pero hoy con 20 años más sigo fumando y luchando por fumar menos mientras de él ni me acuerdo con la prostitución me sucedió algo similar más complejo diferente a las demás chicas que he conocido como sucede en general todas somos diferentes y nos impactan las cosas y los hechos de modo desigual pero además en este tema la diferencia fue haciéndose más abismal debido a que yo era clase media y ella es de clase baja como pocas comencé escogiendo con quién por cuánto cuánto tiempo y qué servicio brindaba y cuál no entonces la prostitución era parte de un proceso de búsqueda de pertenencia yo no estaba exigida de urgencias económicas más bien me urgía entrar en aquel núcleo mágico de trabas de mi edad además la idea que me impulsaba era conseguir dinero pronto comprar un horno de cerámica alquilar un local y abrir un taller para enseñar y producir esto sonaba perfecto no había en mí como en muchas de nosotras un peso moral no me sentía sucia ni denigrada por el contrario me enseñaron como primera lección que ser prosti era dignificarse comparándose con los gays de Córdoba y de mi generación que se humillaban de mil formas luchando por el deseo de hombres que les insultaban a cambio de un poco de sexo mal hecho en baños inmundos que en determinadas ocasiones me usaron como carnada y en otras cuando llegaban policías me dejaban de lado porque era impresentable por el contrario a las trabas nos rogaban nos pagaban y nos dejaban decidir en la cama qué hacer y qué no nos daban un poder siempre sorpresivo nos adulaban nos amaban nos endiozaban hasta el punto de tomarnos de la mano y llevarnos como a chicas hasta el hotel la disco u otro sitio la mayoría de la gente ve esto como una manera de prestarse a ser funcional al macho dominante para mí significaba un juego de cazador-casado donde el cuerpo y el deseo no se canjeaban por un proyecto en común con niños heladera y domingo con asado como me enseñaron en casa sino en canje por independencia económica sin tener que adular a nadie más que a ellos pero en una clandestinidad que venía propuesta por ellos mismos libre de prejuicio moral de embarazos no deseados y de prole por alimentar era bien sobrellevado pero hubo diversas variantes que pronto entraron en juego y que tenían que ver con la protección de este macho que estaba reservado por creación proletaria la formación de familias bien constituidas para un control estatal en donde éramos vistas como virus corrosivos de un hombre puro familiar o nacionalista que reprima todo por estas tres virtudes y que sea funcional al Estado a la Iglesia y a los patrones pero comienza a abrirse para mí un mundo a mis pares desde lo identitario no parece en lo social y aprendo de ellas ellas enamoradas de hombres del barrio y denigradas por sus pares sociales convencidos de lo malicioso que resultaba un cuerpo para el placer licencioso ellas que me precedieron fueron exiliadas del barrio y para subsistir dejaron de ser patitos feos de Villa se hicieron cisnes de hoteluchos céntricos y apuntaron al poder al Estado la Iglesia y el Patrón los estrujaron y volvieron cual Robin Hood a convencer con carne fresca y Coca-Cola a cambio de amor del amor paterno del derecho a sus sobrinos y a restablecer lazos pero nos queda el odio el odio de quienes nos odiaron en nombre de la moral de los y las otras y otros que no se bancaron nuestra libertad sexual y nos la hicieron padecer con indiferencia insultos y agresiones de entre las agresiones la más severa fue la del Estado la del Estado policíaco me vi de repente inmersa en delincuencia como si portarme a mí misma mis ideas y mi libertad fuese un delito nos criminalizaron y nos quitaron la adolescencia de un solo golpe para entonces negadas por todos como mujeres comprendimos que el camino era ser putas putas de todos pero no de la yuta entonces comienza un proceso que podría definir como de desidentificación en donde las otras otros no nos conceden pertenencia a lo femenino pero tampoco nos integran a lo masculino de lo que renegamos permanecemos en un no lugar invisibles donde conviene para el uso clandestino de los clientes el abuso policial y las estadísticas de en donde figuramos como trabajo preventivo de la policía pero no queda claro que no es delincuencia sino meramente contravencional curioso resulta este permanecer en un sitio indefinido donde algunos tratos son denigrantes como lo son hacia una mujer pero donde deben tener cierto cuidado porque no todas las respuestas vienen desde ese lugar porque ante la humillación una mujer puede levantar la voz pero muchas de las trabas se encuentran en condiciones de levantar la mano quedando denigrado el hombrecito que pretendió alardear de superior paréntesis las mujeres también pero digo en otros casos como el mío en particular era más un saber qué códigos manejaban los machos y desde allí humillar a cualquiera que quisiese lucirse con un contrincante que desde el mismo grupo al que pertenecía fuese considerado inferior ejemplo un policía cagón para ingresar a una villa ¿podía alardear de corretear una traba en tacos altos? jamás como sujeto en cono de sombra fuimos corrosivas en muchos ámbitos fiolos y madamas nos desconfiaban siempre porque le avivaban mojilas con nuestra independencia y trabajando solo para nosotras las esposas o pupilas se preguntaban ¿por qué laburo para otro? simplemente con preguntas erosionábamos poco a poco qué lindo cliente el que pasó con vos la tenía grande coge bien yo hubiese pasado gratis y muchas respondían no lo pensé yo disfruto con mi marido ¿cuándo? cuando te toca una, dos o tres semanas cuando te toca cada una, dos o tres semanas este cono de sombras donde una podía socavar todo al cliente común humillado por la policía vos que pagás impuestos ¿aceptás que te diga la policía que no podés salir de putas con tu dinero en tu coche en tu tiempo libre? pero estar en cono de sombras en un lugar no definido produce también mucha desesperación y muchas, muchas corren apresuradas a intentar por cualquier medio pertenecer a algún sitio y en lugar de pararse en su sitio y destacarlo singular miopes intentan copiar arquetipos y en el laburo hacen de todo por el mínimo requerido en el hogar ponen toda la plata y además siguen ayudando a la madre para que los hombres coman y tengan todo limpio en la pareja siendo la que pone plata y recibe reproches porque se la coge medio mundo con la policía siendo dóciles para que el superior de turno no las case en infracción y todos y todas las insultan las humillan las denigran las golpean las roban las abusan las violan las encierran les prohíben juntarse con amigas las someten las oprimen y marginan y ellas ellas lloran se maquillan y salen a trabajar porque mañana con plata la cara les va a cambiar les van a regalar una sonrisita una palmadita en la espalda y un polvito si Dios quiere el transitar desde el género masculino hacia el género femenino sin ser del uno ni de otro nos influye de mil modos diferentes máxime cuando te ubican en una clase social invisible porque no eres clase baja ni media ni alta eres puta una puta no tiene madre padres ni hermanos una puta no tiene clase raza religión enfermedades sindicato grupo región no posee nada más que su cuerpo de puta y las putas son del pueblo pero de noche a oscuras a solas sin que nadie lo sepa y como nadie lo sabe tampoco nos golpean nos coimean nos desaparecen y nos matan y si milagrosamente estamos en una mesa para hablar de putas no hay nadie salvo otras cuantas putas ¿no? bien esta digo como para para tener un hilo que a mi me parece fantástica esa intervención sobre todo ella la hizo en el 2003 digo o sea es una intervención del 2003 y está transcrita también fue así en una en una mesita y podría decir un montón o sea que se yo me quedan como un podría sacar como un montón de hilos ahí pero me gustaría intentar dialogar con los que les escuché decir con cuestiones que me quedaron dando vuelta a ver son todas también cositas sueltas a mi me parece que bueno yo soy docente originalmente era docente de inglés de ser docente de inglés entonces en cuanto pude empezar a dar clases actualmente de una materia que se llama educación y género estoy un poquito más cómoda y y bueno yo elijo tomar dentro de los cinco ejes principales que tiene la ESI el eje de valorar la efectividad y repensar vamos a ver cómo puedo hilar todas las cositas que me anoté así tan por encima repensar cómo nos construimos en esta o sea de modo singular pero entendiendo que que el género al igual que un montón de otras cosas son códigos que unifican y que por lo tanto digo qué tan singular de qué forma tan singular sentimos en estos términos y y y y por lo tanto por quiénes sentimos ¿no? y cómo quiénes somos merecedoras de amor de qué tipo de amor ¿no? a quiénes nos permitimos amar y entonces pensaba esta cuestión de los escraches a mí me me parece interesante a ver que me anoté porque por ahí después hago un comentario sobre lo que escribí pero pensaba en esto algo que decían de los escraches y y me escribí es preocupante la utilización de esta herramienta pero es incuestionable su valor para poder de modo ejemplificador ¿no? enseñarnos entre mujeres y disidencias que podemos trascender la órbita de lo privado ocupar los espacios públicos disputar nuestra voz vernos sujetas en la denuncia de lo que hemos padecido reconocernos en ella quizás no en el resultado sino en el deseo de poder decir yo también fui abusada yo también creo que porque él me gustaba yo también creí que porque él me gustaba debía gustarme lo que él me iba a proponer yo tampoco pude proponer me parece que por ejemplo en el ámbito del aula en una situación pedagógica yo acuerdo con que en cuanto a qué función cumple la pena digo bueno voy a intentar de generar un dique en el cual solamente sean penalizadas las cuestiones más graves ¿no? o sea digo yo básicamente los machismos pedorros y que son como una altanería así para para incomodar pero que no se la cree cuando leo que no se la cree ni el pibe que la está expresando no lo voy a a castigar pero sí me parece muy importante que efectivamente entendiendo que que la pena tiene una función ejemplificar de ejemplificar si sucede una condena social si se levanta el escrache y nos reconocemos colectivamente en ese escrache me parece muy importante porque de repente ¿no? digo parte también de entender cómo funciona cómo funcionan los géneros como imposición social es entender que nos hacemos nos construimos las feminidades y las disidencias en esta imagen me parece que siempre bueno de hecho lo iba a decir medio al final pero lo digo ya ahora me parece muy interesante decir que el nombre de la jornada se llama lo femenino en disputa quizás es necesario que las próximas jornadas sean lo masculino en disputa ¿no? porque es precisamente siempre estamos ¿no? tenemos una serie de problemáticas que se sitúan sobre las sujetas que las transitamos y y digo parece que pueden ser estas problemáticas abordadas ¿no? como vistas desde un lugar tan objetivo tan masculino tan de la humanidad con tantas H de hombre ¿no? porque esta humanidad actual no ha tenido otra digo esta reproducción de esta humanidad para mí es la reproducción del hombre del hombre como sujeto social de figura central entonces siempre estamos evaluando qué nos pasa a todas las otras sujetas y no evaluamos qué pasa cómo se construye estos sujetos que son la humanidad ¿no? que son representativos de la humanidad o sea y entonces a ver bueno esta no sé si me quedo darle una vueltita a lo de los scratches me parece que es una herramienta muy limitada pero me parece muy importante para que aquellas sujetas que hemos porque parece que el sujeto hombre puede transitar ir y venir de la esfera entre lo privado y lo público salir dar miles de vueltas mirar de acá mirar de allá pero nosotras no nosotras estamos de distintas formas siempre como relegadas a la órbita de lo privado ¿no? entonces ya sea con muchos tipos en un cuartucho privado ¿no? o ya sea con el mismo durante meses para poder llegar a agarchar ¿no? digo pero siempre estamos en 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 o sea nuestra sexualidad todo se construye en términos en relación a lo privado pertenecemos a lo privado entonces poder dar ese salto y decir che no quizás no fue abuso pero yo no pude proponer no pude nada no yo estaba en un lugar digo me parece que en un lugar como en un rol pedagógico cuando suceden cosas así yo quiero pensar que 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 está bueno esto buscarle una vuelta que no sea punitiva con los pibes para que digo los varones precisamente puedan entender pero 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 es necesario que primero nosotros nos podamos reconocer en primera instancia poder reconocer entonces no hay que tenerle tanto miedo al escrache me parece hay que ver cómo cómo proponemos después que siga la cuestión porque también no se termina en en la pena yo no quiero que los pibes cierren la la escucha se cierran al entendimiento de esto pero necesitan replantearse un montón de cosas los varones necesitan replantearse un montón de cosas bien así como acotadito me queda también en esto entonces de cómo entendemos lo lo trans efectivamente yo pienso que primero veníamos hablando también hablé como de esta cuestión de lo punitivo del orden de la ley pensaba no en esto en la norma así heterosexual vieron que no hay vuelvo a repetir lo mismo no hay casos de de femicidios que lleven el nombre de los femicidas siempre son las asesinadas la causa se reconoce con el nombre de las asesinadas en general seguir entendiendo abordando lo trans como voy a voy a voy a escuchar a las personas trans a ver qué entiendo qué les está pasando sin poner en crisis ¿no? desde dónde estoy escuchando va mal entonces me anoté acá así como colgadito y por ahí termino así también está bueno como si tenemos tiempo seguir interpelándonos que la norma cis heterosexual nos hace pensar que en algún punto una persona trans es una persona que está buscando como que que empieza a construirse en relación a las características que que tiene en términos opuestos y binarios además bueno si le ha sido asignado la masculinidad digamos empieza a trans no sé como que elige manifestarse características femeninas ¿no? y eso lo que esconde que no estamos evaluando es que que no se trata de una expropiación de características que pertenecen a otros cuerpos sino de sabotear esa caracterización y entender que la asignación de estas a determinados cuerpos es una imposición que dicha pertenencia a las características es decir que hay cuerpos intrínsecamente femeninos y masculinos ¿no? pensar que yo quiero asumir y que por lo tanto tengo que aprender las características femeninas es entenderlas que intrínsecamente no las tengo ¿no? digo nadie las tiene ninguna de las mujeres que está aquí presente es intrínsecamente mujer ¿no? ¿se entiende? y porque esa relación bueno en fin y ¿eh? y en este sentido por ejemplo espero que se entienda amorosamente me voy a permitir poner en crisis por ejemplo escuché dos cositas que acá las anoté van a quedar media sueltas pero por ejemplo la cuestión del duelo trans ¿no? eso es algo que el duelo de una identidad es algo como también de un tránsito muy propio porque efectivamente hay personas que sentirán ese duelo y hay otras que no ¿no? de hecho es muy complejo cuando una tiene que soportar el duelo de quienes nos rodean ¿no? porque yo yo lloraba y le decía a mi vieja a ver sigo siendo la misma persona digo sigo teniendo las mismas problemáticas como decían ¿no? las mismas que sigue sosteniendo Juan pero de repente las proyecciones la que tenía que duelar era mi vieja con todas sus proyecciones de lo que para ella significaba ser varón ¿se entiende? entonces ¿por qué encima tenemos que cargar con eso? o sea encima además digo es parte de la mirada cis heterosexual ¿no? yo sí entiendo que puede llegar a ser una buena intervención llegado al caso esto de pedir un tiempo ¿no? sobre todo para y encontrar las estrategias ayudar acompañar a tener las estrategias para soportar ese tiempo pero nosotras tenemos que ser sujetas en primera persona y poner ese límite ¿no? porque si no nuestra historia es la historia del duelo del morbo del pedo constante que tengan los demás con nosotras y no nos permiten habitar nuestro ser más allá de lo que para el resto es ser trans ¿no? entonces tenemos ¿alguien vio la película Girl? bueno es un desastre esa película es un desastre además de que insinúa digo bueno varias cosas pero sí me parece que está muy lindo como deja en claro que hay cuerpos que no pueden esperar ¿no? eso está está bueno porque es real hay cuerpos que no pueden esperar y de hecho yo tengo amigas médicas que me he hecho amiga de algunas médicas que atienden que hacen acompañamientos hormonales ¿no? y hay algunas por ejemplo que están paradas como determinantes en ay perdón en 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 esto de bueno sí hay muchos pibes trans que llegan por ejemplo me lo han situado particularmente con masculinidades trans que llegan tomando algún tipo de medicación psiquiátrica y que entonces la testosterona está contraindicada con algunas medicaciones y entonces no pueden acceder al tratamiento de hormonización y coincido mucho con una compañera médica que dice estoy segura de que en el 99% de los casos acceder a la testo es acceder muchas veces a dejar de depender de esa medicación ¿no? entonces todas esas tener la capacidad de de enfocarse sobre la autonomía de la sujeta sujeta en cuestión ¿no? digo a mí yo he escuchado compañeras por ejemplo que dicen no estoy feliz de haberme hecho la vaginoplastía porque porque no me podía bañar no podía bañarme ¿no? es así de cruel digo fantástico que esa piba pueda acceder lo más pronto posible a una operación a una resignación genital ahora o casualidad ¿no? en general me ha pasado que son compañeras que quizás era la primera vez que estaban hablando con una persona trans ¿no? eso o sea estaban a punto de hacerse una vaginoplastía se consideraban trans hace dos o tres años y por ahí estaban hablando por primera vez con una persona trans y de ir a sus casas ibas muy clase media y que tuvieran tres o cuatro novelas sobre personas trans y solo una estaba escrita por una persona trans ¿no? el resto eran perspectivas cis heterosexuales digo no es menor por eso también como profesionales me parece que una buena intervención sería antes de creerse que van a tener la superpotestad de acompañar aconsejar entrar en contacto con otras personas trans y travestis porque efectivamente podemos existir en relación a las normas sociales si lo permiten o no dijeron algo muy cierto y es que no somos nuevas ¿no? existen personas trans digo es posible hasta percibir en segundas y terceras lecturas de la crónica de India ¿no? de la de la visión de los conquistadores de la lectura que hacían de los cuerpos que habían llegaron a a Viajala a América Latina ¿no? y por ejemplo un relato que también cuenta Marlene donde decían llegamos y en los cuerpos que habían eran mujeres ancianos niños niñas y otros cuerpos que nada se diferenciaban de las mujeres salvo en su capacidad de engendrar bueno lo que lo que pasa digo es que si es verdad que es nuevo en términos de de cómo se va constantemente reformulando ¿no? se van reformulando los géneros es hay muchas posibilidades que se están generando ahora y con ciertas herramientas nos vamos a quedar cortas ¿no? que es la necesidad de actualizar pero pero eso alojar abordar a las personas trans y travestis desde desde un estándar desde una naturalización de las heterosexualidades es condenarnos al fracaso a nosotros y a ustedes ¿no? y así que bueno voy a cortar acá para bueno muchas gracias gracias muchas gracias bueno la verdad que cada presentación tuvo una particularidad tan interesante que era ¿no? me parece que se nos fue el tiempo un montón pero bueno tenemos que hacer lugar a las preguntas vamos a aprovechar para conversar un rato mismo no sé a mí me pareció que la la intervención de Quimei un poco abrió ya la conversación porque fuiste retomando ¿no? lo que cada uno fue dejando dicho en sus presentaciones y me gusta esto de como invitarnos a pensar cómo no caer en el fracaso ¿no? frente a esta cuestión actual de los cuerpos ¿no? y lo no intrínseco me pareció bueno mientras van pensando alguna pregunta no sé si alguien quiere intervenir me ah bueno Carolina hola ¿qué tal? bueno agradezco a todos de la mesa la verdad es que me dejaron pensando muchísimo me abrieron muchas preguntas y solo para empezar como a conversar yo atiendo mucho a adolescentes que van al PL al Nacional y están con todas estas cuestiones que traen y siendo que los cuatro trabajan en intervenciones públicas y grupales les quería preguntar un poco cómo trabajan a nivel grupal las distintas cuestiones que fueron comentando como en individual ¿no? porque me parece que el cambio de nombre o los escraches es distinto que testimonio ¿no? hay algunas mujeres que hacen testimonio porque ubican que tienen que dar cuenta de algo que les pasó que no pudieron decir como decía que me pero distinto dar una vuelta distinta que el escrache entonces quería ver un poco como yo atiendo muchos adolescentes o que se ven escrachados o mujeres que hacen los escraches o hacen el testimonio o cuando deciden hacer el testimonio y entonces quería ver un poco cuando aparece algo del escrache por ejemplo en el PL o de algún testimonio si eso además de estas jornadas que se hacen puntualmente digo cuando aparece alguna cuestión además de trabajar lo individual con la familia si se hay algún trabajo respecto del aula y lo mismo quería preguntar para Paula Usni y para Kimey bueno vos decías que trabajabas algo del género en el aula quería preguntarte un poco cómo era ese trabajo y para Paula también respecto de estas consultas que vienen en la escuela si también había como después algún trabajo colectivo no sé o de poder abrir esto dentro del aula ya que son intervenciones en lo público ¿no? Muchas gracias en la misma línea porque la verdad que les agradezco mucho las intervenciones y hay una cuestión que a mí no tengo ninguna respuesta y más bien es una idea que me va dando vuelta a partir de los escraches no trabajo directamente con adolescentes pero bueno pero la sexualidad rata goce que habita y los pibes sobreviven la sexualidad y no necesitan de ninguno de nosotros ni por supuesto para vivirla como quieren y como pueden y como sale pero siempre pensé en relación a esto de los escraches no digo las situaciones de violencia de abuso que es de otro orden como que se yo el violentar no sé el cuerpo del otro o sea no yo digo qué consecuencias tiene esto en la iniciación sexual o qué consecuencias va a tener en la iniciación sexual porque la iniciación sexual no 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 digo el modo de 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 lo público no porque la iniciación sexual siempre fue dificultosa y siempre digamos de todos los tiempos ha tenido sus controles no qué sé yo en una generación era Dios en otra generación los viejos no la mía digamos eran los padres y ahora digo hay algo que se que pasa entre pares ¿no? digo entonces es una pregunta no 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 digo qué consecuencias porque si la iniciación sexual siempre tiene esto de 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 que no se sabe cómo de si el otro quiere o no quiere si yo quiero o no quiero digo no lo que forma parte de de justamente de lo incierto de la rata de que no hay no hay programa que uno no sabe exactamente qué quiere uno ¿no? bueno digo todas estas cosas y pienso que que bueno ustedes que están justamente con adolescentes si pueden pescar que esto tiene alguna consecuencia o no es una es una una cuestión que me que me habita y que y en la que pienso mucho y bueno por eso esperaba particularmente esta mesa porque me parece que ustedes tienen como reflexiones para dar que se articulan con esto que Carolina plantea me vino como me encontré con bueno en principio tratemos de intercambiar por lo menos sobre estas preguntas desde una ignorancia no sabemos sobre este fenómeno nuevo me estaba acordando que la primer presentación en público de una denuncia de una chica contra un chico en el pele estoy hablando hace unos tres años tuvo una una característica me acordé también ahora una asamblea del pele 500 pibes en el hall del pele a veces las asambleas son en el patio a veces en el hall clima un día de movilización importante por la lucha de los derechos de la mujer o de las mujeres y las disidencias y una chica se sube al escritorio y con el megáfono en el medio de la asamblea que estaban discutiendo si vamos o no a la marcha como vamos denuncia a un compañero de que le había hecho algo abusivo no me acuerdo cuál era exactamente la denuncia pero bueno después a partir de eso se inició un trabajo la escuela se dividió en dos amigos de la piba amigos del pibe ya digamos la marcha quedó en segundo término o sea produce efectos recién se preguntaba por los efectos importantes chicos que no pueden entrar al colegio amenazas de un grupo contra otro esto que recién preguntaban la cuestión de los testimonios los testimonios por lo menos los que nosotros en tan total el testimonio frente a otro los que nosotros nos enteramos son los que se hacen públicos quiero eso sí 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 claro hay testimonios que se publican nosotros a veces los vemos pero retomo lo que decía antes empezamos un trabajo en el caso que les contaba y la madre de la chica nos dice que ella impulsó que la hija haga esta presentación nos dice que la psicóloga impulsó que era bueno que ella lo exteriorice la hija ahora estaba en el centro digamos de una hoguera por lo menos de un sector de la comunidad entonces decía nos encontramos con este fenómeno y empezamos a tratar de trabajar trabajar cuando digo trabajo digo elaborar en sentido psicoanalítico del trabajo como se dice el trabajo del sueño el trabajo de elaboración por eso nuestra mesa con el centro de estudiantes se llama mesa de trabajo los pibes no tienen ni idea digamos del trabajo en estos términos pero ya se lo vamos a aclarar porque el trabajo lleva un tiempo la mesa de trabajo con los chicos es sistemática quiere decir que nos reunimos cada un tiempo establecido ¿por qué? porque contamos con lo que es la resignificación lo que va pasando sabemos que el sentido en ese momento no lo sabemos pero que va a tener algún sentido más adelante entonces por ejemplo lo que vos contabas de la cuestión de la operación también nos pasa que los chicos no saben qué va a pasar con su testimonio y tenemos casos de verdaderas desestructuraciones por las consecuencias del scratch no por el testimonio o la denuncia sino por los efectos de la denuncia inclusive a nivel familiar o sea por eso digo es un campo abierto y estamos metidos ahí estamos trabajando tratando de elaborar con los adolescentes bueno nos estamos repasando de tiempo damos cinco minutitos más porque la verdad que nada nos dan ganas de seguir vos querías responder algo brevemente sobre la cuestión de los espacios colectivos porque si armamos algo de eso en la mocha el año pasado armamos un dispositivo que se llamaba en realidad venía funcionando en la mocha lo armamos coordinado un poco con el equipo nuestro que se llamaba relatos en primera persona donde distintas identidades hacían un relato un poco de su vida sus experiencias y sobre todo lo que nos interesaba localizar en esos relatos que después intentábamos retomarlo por ahí en espacios del aula es situar momentos de bisagra en la vida de cada quien momentos disruptivos y que soluciones que decisiones tomaba cada quien frente a eso entonces eso colectivizando un poco eso en las aulas servía mucho para que cada uno o cada una pudiera preguntarse un poco sobre momentos complejos porque realmente son relatos de vida muy complicados y frente a esos atolladeros con los que se encontraban que soluciones cada uno o cada una iba encontrando y muchas veces eso precipitaba a consultas de otros o otras alumnas Hola buenos días bueno mi nombre es Carolina soy travesti a la vez por ahí futura colega estoy estudiando un profesor en psicología entonces me interesa un montón y a raíz de lo que yo venía escuchando un montón coincido con que bueno nuestra mente transtraba lo que venía escuchando un montón era como todos estos síntomas que venían diciendo pero nunca las causas verdad yo a mí me ha pasado de sentir taquicardia o lo que vamos comúnmente conociendo a veces como un ataque de pánico ansiedad lo que sea y es yo lo tengo porque porque o sea porque tengo este síntoma y en realidad porque la sociedad me lo genera y me han dicho por ejemplo no sé deberías de ir al psiquiatra a medicarte y digo pero porque yo si en realidad los demás no me dejan ser porque desde el discurso estoy escuchando esto de autopercibirse si yo me autopercibo pareciera que entonces como un género no válido como que hay uno verdadero y yo me autopercibo y realmente yo siempre fui cuando hablamos de adoptar yo no adopté nada yo siempre fui esta persona así legalmente o burocráticamente necesitaba acceder a tener un DNI para poder sentirme mucho más cómoda en esta sociedad pero en realidad yo me sigo sintiendo de la misma forma soy la misma persona es lo que hablábamos hoy otra cosa que también me fue quedando es esto de del nombre guardado es como pareciera que tendríamos un rechazo a nuestro origen yo la verdad que tampoco lo siento no podría ser quien soy si no hubiese pasado todo eso entonces también hay que entender que hay un montón de otras construcciones con respecto a nuestro género nuestra identidad y nuestra persona estamos hablando de sexualidad y nunca nos preguntamos cómo está construido el deseo travesti trans o sea en ningún momento lo estamos profundizando y me parece que es tan importante y no es casual que hoy estemos solamente dos travestis y trans acá entonces hay que preguntarnos ¿no? porque tampoco nosotros habitamos estos espacios de una forma más libre si hablamos de deseos si hablamos de sexualidad si hablamos de travesti no podemos dejar de hablar de qué lugar tiene la sociedad para nosotras que es la prostitución o sea para nosotras como yo muchas veces ayer también hablaba de esto cómo puedo pensarme y crearme y construirme de un montón de otras formas si en realidad ya hay un modelo de ser travesti trans desde mi corporalidad desde lo que tengo que hacer y cómo tengo que sobrellevar mi vida sexual entonces al estar todo tan sistemático para una es muy difícil cuando empezamos a cuestionarnos todo esto es difícil cuando empezamos también adentro de este modelo entre nosotras también entre comillas hegemónico predestinado para la travesti trans el cuando empezamos a corrernos y a cuestionar todo esto obviamente es un trabajo se me hace mucho más complejo yo lo pongo en disputa porque me parece que nuestra libertad en realidad tiene que estar basada en base a las oportunidades en base a esto de que hay un ABC transicionar hormona la verdad que no todas nos construimos así por eso les decía muchas veces yo he tenido ganas de operarme de modificar mi cuerpo y tomar hormonas y después no sabía si era por mí o por los demás para tranquilizar al otro que cuando veo una cuerpa travesti no es lo más parecido a una cis o sea es como querer borrar eso pero no por mí por el otro porque hablábamos de la barba lo mismo me parece es eso o sea todas estas causas nos generan los demás más que a una misma yo me acepto con cómo me despierto con lo que soy los demás les cuesta aceptarnos no sé si me quedó algo más con respecto no es que un día nos levantamos y con respecto a nuestra sexualidad que hoy se habló no es que hoy yo me despierto y digo hoy soy mujer mañana soy tipo pasado soy travesti ni hoy tampoco me despierto y digo hoy soy lesbiana mañana heterosexual creo que lo que hay que entender es que como estamos en una construcción y más que yo lo llamaría más que algo líquido en realidad yo lo hablo desde un lugar de construcción seguridad y esto de empezar a recobrar nuestra autoestima y el dejarnos ser y es yo hoy me permito que me guste una mujer hoy me permito y me puedo llegar a imaginar teniendo una relación sexoafectiva de una forma recíproca con una mujer y capaz que mañana me pasa con otra persona me pasa con un hombre me puede pasar con un varón trans me puede pasar con otra chica trans también son cosas que nos vamos permitiendo me parece que nos podemos ir corriendo ese espectro cis heteronormado en donde una puede empezar a aceptarse tal y como es sin las restricciones que tenemos en esta sociedad muchas gracias la última sí me imaginé pero ay bueno pero pero trasgredamos un poquitito más pero a ver no me acuerdo ah sí ahora sí pero me quedaron dando vueltas como varias cosas no a mí me parece aparte voy a ir por donde pueda nos dejaron nos dejaron tantas yo yo venía pensando nos dejaron tantas preguntas que ya me imaginaba que Inés Sotelo nos iba a proponer ponernos a trabajar para la siguiente jornada esta jornada surgió así con preguntas que nos armamos ¿no? me alegro un montón porque muy por arriba voy a decir que muchas veces la intervención pedagógica para mí es poder abrir o sea intentar de contener de generar ¿no? la contención suficiente para que se generen esos espacios de crisis simplemente ¿no? de poder poner en crisis o sea eso es bastante de lo que para mí se trata de hacer educación sexual integral ¿no? no vengo con una posta una receta esas recetas son muy cis heterosexuales de hecho ¿no? o sea no vamos a poner en crisis me había notado algo de qué pasa entre pares ahí va esto qué pasa entre pares en la iniciación sexual me parece que todo como no sé si va a quedar hilado pero intento me parece que hay que poner en crisis si efectivamente somos pares aunque tengamos la misma edad ¿qué genera que seamos pares? ¿no? porque digo yo no creo que haya ningún destino o lucho contra los destinos sociales anclados o atados a a a a una genitalidad a a una corporalidad pero pero efectivamente se trata de roles que vamos aprendiendo y que no tienen el mismo valor no tienen el mismo valor hay que es parto de la premisa de luchar contra la mercantilización de los cuerpos bueno no en relación al género así como en relación a un montón de otras opresiones no 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 tenemos no contamos con el mismo capital para dialogar y y y para valorar ¿no? entonces digo eh los pibis hacen lo que pueden en cuanto a todos hacemos lo que podemos en cuanto a nuestras nuestra búsqueda en cuanto a lo a la iniciación digo bueno a la sexualidad pero eh me parece que es eh importante que pongamos en crisis por ejemplo cómo puede ser que hacen lo que pueden ¿no? y que eso significa eh que van a coger con nosotras en la oscuridad en los en los callejones eh efectivamente lo hacen lo han hecho toda la historia de la humanidad y después no lo van a poder sostener ¿no? ni siquiera nombrándolo digo no es que lo que no se dice no existe pero sin lugar a dudas se niega ¿no? o sea se reprime absolutamente eh eh los tipos médicos psicólogos abogados ministros saben de nuestros cuerpos en lo privado pero no tienen un carajo de idea de nuestra vida en relación a nosotras mismas digo eh acá hay una cuestión de esto mismo no discutirse por qué somos por seguir minorizando el fenómeno ¿no? seguir poniendo el ojo sobre el estranz sin poder hacerlo en relación ¿no? al todo de las construcciones de género ¿qué lugar ocupamos en relación al resto? es porque partimos de presumir una minoría ¿no? y esa minoría no se discute ni se repiensan las razones de cómo llegamos a construirnos como minoría ¿no? digo nuevamente las normas sociales no nos dejan margen para existir por eso tenemos una expectativa de 35 años y por eso no diría seguimos naciendo ¿no? pero seguimos existiendo de todas formas a pesar de eso ¿no? pero digo espero que puedan tejer ustedes hilos dentro de las cosas que acabo de plantear ahora de la misma forma en cuanto a la construcción de la mirada del cuerpo yo me permito poner en crisis cuestiones que han sido muy heavy con respecto a el espejo ¿no? pues mirarse al espejo y tuve la suerte de por ejemplo poder decir ah de repente tal parte de mi cuerpo me hace ruido ¿no? me hace sentir mal pero antes jamás me pasó eso ¿no? y sobre todo tengo la suerte de poder decir que soy una persona que se asumió trans de adulta ¿no? y que entonces tuve todo un tránsito por ejemplo un despertar sexual en donde gocé con mi genitalidad ¿no? que quizás si no hubiera tenido ese tránsito probablemente la historia sería otra ¿no? pero entonces yo tuve que construir ¿cómo apropiarme de que no era varón a pesar de portar cierta genitalidad ¿no? y me parece que si no hacemos el ejercicio de pensar que esa focalización ¿no? en una parte el acto de focalizar el rechazo el disgusto el padecimiento con una parte del cuerpo es lo mismo que socialmente poner el foco en las personas trans nuevamente ¿no? o sea ponemos el foco socialmente en las personas trans y no nos damos cuenta de que lo que nos digamos de lo que nos habla este síntoma es de la crisis de los géneros como modo de codificación de la humanidad bueno vamos a tomar esta crisis agradecemos bueno muchas gracias a todos nuevamente vamos por terminada la mesa y 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